Música Un mes se molestia, estamos estorando, estorando, le decimos al alcalde, el hija Percy Zafri que me vaya a reclamar al alcalde de Chicama, en Mocía de Chicama y no me vienen a hacer caso todos hacen la limpieza y la gran vida, se han olvidado de la calle Libertad, no nos hacen nada el buzón también me está viéndolo, tengo mis hijos y eso se hace mal eso es continuación, más la pandemia que tenemos ahorita, no nos apoya el alcalde ¿Qué hacemos con esto? Anteriores oportunidades cuando ya también ha habido atoramientos, se han hecho presentes y ha dado la hospitalidad para dar la solución No, no vinieron nadie, nosotros mismos sacamos las piedras de todos los vecinos Ustedes mismos lo hacen los trabajos Nosotros hacemos el trabajo, están sacando piedras, sacando piedras, barro, todo ese yo no debo de ensuciarme, yo estoy haciendo el trabajo del consejo Lo peor es que también te ves afectado en tu hogar Claro, mi hogar está entrando, ya está entrando el desagüe, está atorado, todo el desagüe está encima ¿Y a qué hacemos? O compramos con nuestra plata para ver la solución de limpiar el desagüe porque no podemos estar así, hace un mes estamos reclamándolo ahí Hemos sido, no nos quieren atender, ¿cómo podemos hacer? Claro, bueno, esperemos pues que las autoridades vean esta nota y sobre todo lo que está causando, ¿no? Malestar, malos olores y también de repente están apareciendo los roedores Claro, las ratas están muy bien saliendo, las ratas ahorita Mi buzón también, mis hijos están jugando, no podemos ni sacarlos a mi hijo siquiera porque fue que puso olor Al cerca del mediodía sale la pestilencia del desagüe ¿Eso es por calor? Por calor, el vapor del sol lo saca la pestilencia del sucio Entonces, a través de nuestro medio a ver A ver si nos puede Claro, que ven a solucionarnos o como quiere que lo hagamos porque no podemos hacer otra cosa, ya no tenemos para hacer otro recurso Eso es todo, que le pedimos ¡Gracias!